¿Qué tal? Este vídeo os va a enseñar a cómo tener Bumble totalmente gratis, 100% legal. Antes de empezar el vídeo, ya sabéis, darle un buen like, suscribiros, activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos y os dejo todos mis demás enlaces aquí abajo en la descripción, así que echarles un vistazo. Comencemos ya con el increíble vídeo. Vale, pues tendríais que ir a esta página web que se llama FreeCash, ¿vale? Y una vez que la buscáis, simplemente os registráis, ¿vale? Y os creéis una cuenta y luego tenéis que ir haciendo todo lo que os va pidiendo, ¿vale? Reciba dinero por las pruebas de aplicaciones, juegos y encuestas. Simplemente tendríamos que probar Netflix, aplicaciones tipo estas y todas las demás que nos vaya diciendo y una vez que lo hayamos conseguido, nos seguirán depositando en nuestra cuenta y luego de ahí nos lo podremos transferir a PayPal, ¿vale? Y de ahí ya podremos comprar los servicios que queramos totalmente gratis porque no nos habremos movido ni del sofá. Simplemente probando aplicaciones ganaremos dinero y de esta forma podremos comprar las cosas que queramos. Bueno, estilers, espero que os haya gustado este vídeo. Si sea así, no olvidéis de dar un buen like, suscribiros, activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos. Seguidme en todas mis redes sociales que les estáis aquí abajo en la descripción y también os dejo todos mis demás enlaces aquí abajo en la descripción. Así que echarles un vistazo porque os pueden interesar. Hasta el próximo, ya estilers. Gracias.